Hola, muy buenas, ya sabéis para qué estamos aquí, así que sin más preámbulos, pasemos a abrir las cajitas, primero de... Venga, vamos a empezar primero por... ¿por qué? Este, no, este, no... Venga, este, a tomar por culo. A ver si soy capaz yo de manejarme a una mano. Joder, la caja es grande, es grande de narices. Vamos a ver si lo que hay dentro también merece la pena. Vale, muy bien. Vamos a dejar la caja por aquí. ¡Qué pasada! Anda, mira, esto es solo que no lo puedes desbloquear hasta el nivel, sabe Dios. Y aquí pues el famoso Garfio, que yo desde luego no veo con buena cara, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Y pues la hojita. A ver... Así está. Esta, pues ya me parece que han pasado de meterle ningún tipo de seguro ni chorradas. Bien, por mí, la verdad, tampoco me... En fin, el Garfio este, sin más, pues es decorativo, no se dispara ni nada. Es mera estética. Bastante chulo, sí, 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 sí. ¿Soy yo? ¿Es un poquito más grande que los anteriores o...? A ver, en comparación con el de Ezio... Anda, mira, pues no, están... Ahí, ahí, diría un poquito más pequeño incluso. Ahora haremos una comparativa con los otros modelos. Y vamos a pasar al bastón. A ver... Aquí sale... Vale, aquí lo tenemos. En su plastiquito... Bla, 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 bla... Joder... Pues... Muy chulo. Muy chulo y bastante grande. Lo agregamos pieza por pieza... Joder... Oye, pues la verdad que es bastante... Bastante tocho. Sí, o sea... O sea, no es que sea... Plástico hueco, quiero decir, es macizo. Es macizo. Vale. A ver, se supone que este va... Aquí enroscado por el otro, ¿no? Es que tiene aquí un agujerito para este de aquí. Así que voy a ponerlo bien. Muy bien. A ver... A ver, joder, qué complicado es hacerse una mano de dios. Me tengo que comprar una GoPro para esto. Vale. Vale, vale, vale. Y ahora... El resto del bastón, que sería esta parte de aquí. Con, con, con... Esto da igual. Un poquito... Así. Un segundito, ¿eh? Sí, señor. Ah, sí, es verdad que tenía aquí... Esta cuchillita. Vamos a ver qué tal... Qué tal funciona. Ah, coño, vale. Lleva un cartón. Lleva un cartón. Lleva un cartoncito. Lo quitamos... Y... así. Ahora debería de salir... A la de... ¡Oh! ¡Vaya! Es bastante... Es bastante sugerente, ¿no? Y ya sabéis a qué me refiero. Muy bien, pues... Vamos a hablar un poquito ahora de... Cada uno un poco más a fondo. Muy bien, pues vamos a empezar, pues, un poquito... A contar, pues, qué me parece. A ver... Está bastante bien. Está bien, pero... Lo único que... Me quita un poco es... Igual el modo en el que está pintado. Que la verdad... No sé, hubiera preferido... Este tipo de sombras, pues... No. No, porque tampoco... No sé. A mí no me gustan. Y... En esta parte de aquí, pues... Sí, está bien. Ese doradito por ahí... Muy chulo. El garfio tenemos aquí, pues es meramente decorativo. No... Como ya he dicho, no tiene... Ninguna funcionalidad. Ni esto se... Se retira. Así que habrá que tener cuidado con ello, porque... Será de lo primero que casque si... Se lleva por ahí. Igual para... Carnaval o... Yo qué sé. Y... Me gusta. Me gusta sobre todo la manera en que se sujeta con... Con las cintas de velcro... Bastante bien. Me gusta. Me gusta mucho. El material, pues... Es... Es bastante bueno. Es un mazacote de... De plástico. Con esto aquí es para... Enganchar el dedo y que no se resbale. Pero es un... Mazacote de plástico en plan bien. O sea... Bastante... Bastante bien. Me ha gustado. Me ha gustado mucho la... La no baja oculta. Esta réplica. Y ahora vamos a pasar al bastón. Que lo tenemos aquí. El bastón, a ver... En sí pesará... Alrededor de... Medio kilo... No creo que llegue al kilo tampoco. Pero... También tiene... Una buena sensación. En serio, a ver si podéis... Si podéis oírlo. Es que... Es que... Es que es una cosa que... Eh... Este cacharrito para apoyarlo, pues... A ver, en sí es... Es macizo. O sea, es... Bastante duro, ¿no? Creo que... Un buen golpe habrá que darle para... Para que casque, ¿no? Pero... Pero, en fin. Y luego, pues eso. Viene aquí la cabeza de... ¿De qué será esto de Ayla? Se supone, ¿no? Porque... En fin. Bastante curioso el método para... Para sacarlo luego. A ver, un segundo. Que con una mano es complicado. Ahí está. El detalle de la hoja, pues eso. Es más o menos... Bueno, así más grande que... Que la propia guantelete con... Con esto también. Ahí está. Y eso, la verdad que no... No es material hueco, al menos. Está... Este sí que está bastante bien pintado. La cabeza, la verdad que es... Es muy chula. Y eso, luego todo lo que son los detallitos... Y ese tema, pues también... Bastante bien hechos. Buen acabado en la pintura. En fin. No sé. A mí me ha gustado. El cierre este, que es un poquito complicado con una mano, pero bueno, está bastante bien. Eso, de alto, pues es lo que pone. Pues unos 90 centímetros... Una cosa así no llega al metro. Ahí lo tenemos. La... Muy... No вот común... Lo, ya thigh. No está... La cosa así lo había... Es o te quiero. Gracias. 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 A ver. A mí me gusta bastante la de Edward Kenway. Sería de mis favoritas. Porque, no sé, es muy compacta. El que esté el mulletapado con esta carcasita le da muy buena presencia. Está muy chula. Y el guantelete, pues, joder, es que la ha diseñado McFarlane. ¿Qué más quieres? Por tamaño, pues todas andan ahí. Misma longitud, más o menos. Ahí andan. Eso sí. A ver, es más mazacote, yo creo, la de Syndicate. Porque desde la de Ezio, que no sacaban un cacho de plástico tan tan gordo. Y la de Arno, pues era solamente este pequeño brazal. En el que va aquí enroscado y listo. Pero bueno. Un placer siempre tenerlas todas. La verdad que, para alguien que le gusta la saga. A pesar de los bugs y esas chorradas que tienen a veces. Pues... Pues hombre. A mí me gusta coleccionar estas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis pillarosla, pues eso. La tenéis en la página oficial. Y si no, en tiendas de videojuegos, game, extra live. Cualquier tipo de estas movidas. Hasta luego. ¡Ah! 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 … ¡Ah! … Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.